Gracias Gracias por venir Gracias por esta noche Vamos San Juan Arriba todo, vamos Todo, 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 todo Arriba, vamos Fiesta, loco, fiesta Gracias por esta noche Gracias Aquí está La fiesta, loco Vamos Que se escuche Fiesta, fiesta, fiesta Vamos Sobre tu piel Puse mi caricia mejor Puse mi ilusión también Sobre tu piel Hice la más dulce canción Y se de tu amor Y se de tu amor Iré Sobre tu piel Castillos levanten Donde yo era el rey Y ahora ¿Quién usa mi corona? ¿Quién comparte tu amanecer? ¿Quién enciende el amor ahora? Pon el fuego sobre tu piel Y tal vez estarás tan sola Recordando esta enloquecer Tratarás de encontrarme ahora Por la huella que yo dejé Sobre tu piel Una sombra nos envolvió Y nos escondió Y nos escondió el querer Sobre tu piel Castillos levanten Donde yo era el rey Como dice Y ahora ¿Quién usa mi corona? ¿Quién comparte tu amanecer? ¿Quién enciende el amor ahora? Pon el fuego sobre tu piel Y tal vez estarás tan sola Recordando esta enloquecer Tratarás de encontrarme ahora Por la huella que yo dejé Sobre tu piel ¡Ajá! ¡Cielo! ¡Ahora que tú me gustas de ¡Ahora que tú me gustas de ¡Ahora que tú me gustas de Yo ya sabía ¡Ahora que tú me gustas de ¡Ahora que tú me gustas de ¡Sigue! 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 ¡Me lo compara! ¡La frase tonta! ¡Sigue! ¡Sigue! No creo sinceramente que te haga falta ¡Sigue! No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas No seguiré quemando noches frente a tu puerta Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta ¡Como! Dice que vas a estar mejor cuando me vayas Dice que todo va a seguir como sin nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta ¡Sigue! Dice que vas a estar mejor cuando me vayas Dice que todo va a seguir como sin nada Mientras te escribas sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa ¡Sigue! ¡Ajá! ¡Se baila mamá! ¡Con fiesta! No es que yo quiera convertirme en un recuerdo Pero no es fácil sobrevivir a base de sueños No es que no quiera estar contigo Cuando me vayas Dice que todo va a seguir como sin nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Dice que vas a estar mejor cuando me vayas Dice que todo va a seguir como sin nada Mientras te escribas sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa ¡Mando! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Así mamá! ¡Se baila! ¡Con fiesta! Dice que vas a estar mejor cuando me vayas Dice que todo va a seguir como sin nada Mientras te escribas sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa ¡Ajá! 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 ¡Bienvenidos a todos! Buenas noches, gracias